Hola a todos, mi nombre es Augusto Gutiérrez, funcionario del Poli. El día de hoy quiero aprovechar para mandarle un abrazo gigante a todos los que yo tienen la fortuna de ser papás. Desde Bienestar Universitario queremos enviar un saludo especial a todos los compañeros de Bogotá, Medellín, a los CSU, estudiantes de pregrados y de posgrados. A todos un fuerte abrazo, pasenla rico con sus hijos, con su familia, disfruten este día. Un abrazo gigante desde el Poli.